Oye Terrimo Oye Terrimo, que bueno está, venga a bailar 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 ¡Hey! 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 Chico pa' gozar, chico pa' gozar Guaje guiro Chihuahua, guaje guiro Chihuahua Vela, vuela, cuelín Concierto de guiro por Chihuahua Vela, vuela, 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 vuela... Amiga guiro. Mahoa guiro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video